¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos años tenía? ¡Vos tampoco vienes! ¡Yo así! ¡Yo soy más grande que vos! ¡No sé que no puedo decir nada! Mi papá era el que cuidaba la puerta ¡Agua! ¡Agua! ¿Qué sabés? Si no habías nacido... ¡Voy a la matadura! ¡Agua! ¡Agua! ¡Vamos! 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 ¡Nosotros! ¡Dale! ¡Bien, Teo! ¡Bien, saca, Cholo! ¡Cholo, Cholo! ¡Ya está, ya no cobro! ¡Ya está! ¡Siga! ¡Ya está, ahora sí! ¡Tomi! ¡Déjalo, Toro! ¡Anda vos, carga! ¡Anda carga, adelante! ¡No, a ver! ¡Eh! Pero, a ver, tú en la cabeza, y lo que hablan de patada, los chicos míos no les faltaron, ¡ahí no, a ver, no está, peroita! ¡Ahí también! ¡Después la cadena, no les paré nada! ¡Al área! ¡Al área! ¡Eh! ¡Morta! ¡Luca! ¡No! 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 Igual Tommy, igual Pégale abajo que se le va